Bueno y tenemos aquí lo que es esta table al cual vamos a poder eliminar lo que es la cuenta de Google, la cuenta de seguridad Recomendación ver el video tutorial paso a paso para que puedan solucionar lo que es la eliminación de cuenta de este dispositivo Ya que este dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y también cuenta con la cuenta de seguridad ¿Cómo vamos a poder entrar en este dispositivo, en esta table? Bueno vamos a devolvernos lo que es a inicio, tenemos que tener introducido lo que es una SIM card en esta table Para poder llegar a ella, le damos en llamada de emergencia, doble clic información de emergencia Le damos al lápiz, le damos agregar contacto, luego le damos aquí en cualquier contacto que nos aparezca Luego seleccionamos nuevamente el contacto, luego le vamos a dar aquí donde dice mensaje de texto Luego le vamos a dar aquí donde dice los tres punticos, le vamos a dar ahora en ayuda y comentario Le damos en ayuda y comentario Vamos a seleccionar cualquiera de estas opciones que nos aparece en pantalla Seleccionamos cualquiera, le damos al icono de compartir, seleccionamos lo que es Google Luego vamos a seleccionar donde dice usar 50 Luego estando aquí vamos a seleccionar donde dice listo Luego vamos a seleccionar aquí en permitir, luego vamos a seleccionar cualquiera de estas opciones que nos aparece aquí Cualquiera de estas entradas, se nos habilitarían estas tres rayitas del lado de abajo, parte inferior La seleccionamos, le damos donde dice abrir en el navegador Luego le vamos a dar en aceptar para poder ir directamente lo que es a nuestro navegador Luego vamos a escribir Daviesel, así como aparece en pantalla Miren bien, escribimos Daviesel, le damos en búsqueda y nos saldría la página oficial Le damos a la primera entrada que nos aparece Luego estemos en la página oficial, le damos clic aquí, le damos a las últimas opciones Le damos a esta, dice apps Daviesel, seleccionamos esa opción Luego de haber seleccionada esa opción, vamos a buscar lo siguiente Vamos a buscar la siguiente entrada, vamos a darle clic Hasta que encontremos este bloqueo de pantalla Seleccionamos el bloqueo de pantalla Como tenemos un patrón, vamos a colocar un pin Ya saben, para no equivocarnos, teníamos un patrón Colocamos un pin, le damos dos veces, lo agregamos Ahora lo que vamos a hacer es darle en entendido Vamos a cerrar toda esta ventana Y vamos a devolvernos hacia atrás varias veces Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Hasta que lleguemos lo que es a inicio Vamos a devolvernos, dale nuevamente rápido No se preocupen, que ya lo que es su table Si han llegado hasta este punto es porque todo ha sido exitoso Ahora vamos a llegar donde nos pide lo que es la contraseña Como ustedes saben, teníamos lo que era un bloqueo de pantalla Teníamos un pin, digo un patrón Agregamos el pin que hemos agregado últimamente Y ya nos daría lo que es acceso a nuestra table Luego terminamos de configurar, le damos en omitir Recomendación, ver el videotutorial hasta el final Porque a veces nos quedan algunos errores Que la aplicación se detuvo y esas cosas Entonces que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer es restablecerla directamente desde ajuste Nos vamos a ajuste, le damos en restablecimiento Y ya nos quedaría como una table de fábrica Listo para poderla usar Suscríbete